...decuatras definitivamente el pasado oscuro que le envolvía en sus partidos de la Romareda. En la primera parte se dio un encuentro donde los jugadores del Real Zaragoza fueron superiores. Pero las cosas han cambiado en las últimas semanas. En la defensa, cuando le han dejado entrar a cuartero en el once inicial, ha dejado su seña de identidad en una banda que ya se identifica con el canterano, como si la hubiera recorrido durante toda su carrera deportiva. En el centro, un Gustavo López que tal vez se debería haber encontrado perdido durante el encuentro, al no jugar en su banda, pero se encontró como pez en el agua, dejando patente en la Romareda la calidad que atesora cuando el argentino se gusta y la punta de ataque para el hombre que es capaz de pasar del mayor de los ostracismos y de la negra oscuridad a despegar un juego que no tendría que envidiar a las grandes estrellas de esta liga, a la cual ya presenta su candidatura para ser una de ellas. El partido empezó como acabó, con el dominio del Real Zaragoza. Las ocasiones llegaban. La primera es para Gustavo López, que acaba con su cuerpo en el suelo después de una más que posible falta al argentino. A pesar de ello, el Zaragoza no se amenadra y vuelve a contar con una de las ocasiones más claras del partido. El Kili ejecuta una falta con maestría, con el único inconveniente de que el esférico va al palo del portero, que con una gran actuación, César, y mejor de Vlado Lid, consigue rechazar el esférico. Pero era la tarde del mago López y vuelve a demostrar su clase con un tiro fuera del área, que se va fuera por muy poco, eso sí, demostrando la precisión e intención del tiro. Así transcurría los minutos, con un dominio insultante del Zaragoza. Ahora le tocaba el turno al jugador gaditano del Zaragoza. Funciona el triángulo mágico. El balón es para la estrella Milosevic, se la toca en corto al Kili González. El balón colgado al segundo palo y cuando la romareda intentaba entonar el canto del gol, se encuentra con un magistral César que hace volver a los aficionados al asiento. Y entonces aparece el yugoslavo. Quería el balón para él solo. Se recorre el terreno de juego con una velocidad de la cual nadie se atreve a frenar. Sabo quiere hacerlo grande, regateando y demostrando calidad. Al final, el jugador del Zaragoza se deja caer ante la imposibilidad de tan brillante osadía. Se reclamó penalti en la romareda. Más tarde, el turno para el cuentatangos del Ebro. El balón es para el Kili, que desde fuera del área intenta sorprender a un César que rozaba la perfección y seguía acallando a los aficionados de la romareda. Así concluiría la primera mitad, con la duda, o mejor dicho, con la certeza de que el Zaragoza merecía marcar. La segunda parte comienza con ocasiones para el Valladolid, algo que no había ocurrido en toda la primera mitad. Klimovic se planta solo dentro del área. Chuta, pero el balón va directamente a las manos de Mondragón. Y cuando el Zaragoza no se había recuperado todavía del impacto, Peternak se saca un centro de la nada y Pablo realiza la jugada tonta del partido que a punto está de costarle un disgusto al Zaragoza. Pero vuelve a aparecer el conjunto maño, lo intenta de todas formas y maneras y Gustavo López hace suya la banda. Se va hasta el banderín del córner, enfila la niña que delimita el saque de puerta, pero su centro no encuentra rematador. Saque de esquina a favor del Real Zaragoza. Santiago Aragón da una clase práctica de cómo se debe ejecutar un saque de esquina. Yaguado, por no quedarse rezagado, da una de cómo se debe desmarcar en un córner. Y la conclusión de la perfección es la misma perfección. El balón se introduce en las mallas, ante la mirada atónita del cancerbero vallisoletano. Pero lo mejor está por venir. Sabo desempolva su varita mágica y le muestra a César que sólo el palo evitará la osadía del cancerbero del Valladolid, adelantándose cuando el yugoslavo lleva el balón. Milosevic olía el gol, pero le costaba encontrarlo. Entró Jameli en el terreno de juego, que también tuvo su oportunidad en el encuentro, como todos los jugadores zaragocistas. Pero el brasileño es demasiado individual y no consigue sacar nada en claro. El momento entrañable llega a la sustitución de Gustavo López, donde la Romareda rompe en aplausos y agradecimientos al argentino que demostró ser más mago que nunca. La sustitución, Bouter, que naturalmente tendría su oportunidad. Gana por velocidad a su defensa, pero no va a un César muy atento que evita el segundo gol. Pero era cuestión de tiempo. ¿Dónde está Sabo Milosevic? se preguntaba al aficionado. Sólo estaba reflexionando de cómo podía sorprender a la afición. El yugoslavo da muestra de todas las cualidades que no son pocas. Fuerza, calidad y el remate más certero y colocado que han visto las orillas del Ebro en mucho tiempo. El crack volvió a marcar, haciendo lo que mejor sabe, dejar a la afición con la boca abierta. Los aficionados mostraron su satisfacción, poblando las gradas de pañuelos. Antes de concluir el encuentro, otra oportunidad para el jugador holandés del Real Zaragoza, que se va fuera por muy poco y demostrando que está reñido con el gol. Pero si las lecturas hasta ahora eran todas positivas, la expulsión de José Ignacio por tarjeta roja directa es la negativa. Y además si el riojano crea las dudas de la rigurosidad o no de Díaz Vega. Así pues, el riojano, salvo sorpresa, no jugará en el Camp Nou. Conclusiones. El Zaragoza jugó un buen partido y además efectivo. Rompe la maldición de la Romareda y sigue con una puerta abierta hacia los puestos altos de la tabla. Llegaba el Real Valladolid a la Romareda con bastantes bajas y con su orgullo herido después de perder en los despachos los tres puntos conseguidos frente al Betis en el campo. Tras unos primeros 30 minutos de infructuoso dominio zaragocista, en los que sin embargo las mejores ocasiones fueron para los vallisoletanos, el Real Zaragoza decidió apretar el acelerador. Primero Kili González en el saque de una falta y un minuto después Gustavo López ponían a prueba a César, sin duda, el mejor de su equipo. Poco después era Jordi el que remataba para que el guardameta volviera a lucirse. La cara de Sergio Cresic en la grada empezaba a ser de preocupación cuando Nulosevic roba un balón y tras driblar a César cae en el área. Díaz Vega, muy cerca de la jugada, ordena que siga al juego. El primer tiempo concluye con otra gran intervención del portero visitante a disparo de Kili González. La segunda parte comienza con los de rojo volcados sobre la portería zaragocista, pero jugando con más ganas que acierto. Como ocurrieron en el primer tiempo, son los de Pucela los primeros que se acercan con peligro a la portería contraria. Pero todo cambia a los 10 minutos cuando Xavi Aguado remata espléndidamente este saque de esquina. El central zaragocista marca perfectamente los tiempos y hace imposible la estirada de César. El gol da alas al Real Zaragoza y el público empieza a disfrutar con el juego de su equipo que ve como Jordi tiene que abandonar el campo tras lesionarse en esta jugada. El segundo gol de los locales está a punto de llegar en esta buena jugada de Nulosevic que acaba rematando a larguero. Pero sin susto, Cresic da entrada a Caminero y el Real Valladolid está a punto de empatar. Paco salva in extremos. A partir de ahí el partido se enfría y solo las apariciones de Nulosevic llevan emoción a las gradas. Es precisamente el delantero bosnio el que a cuatro minutos del final protagoniza la jugada de la tarde. Se hace con un rechace en cara al defensor y marca todo un golazo. El 2-0 es recibido compañeros en las gradas de la Romareva. Cresic prefiere no verlo, su equipo está roto y Buter casi logra el 3-0 en esta jugada. Y cuando público y jugadores esperaban el pitido final, José Ignacio decide marcharse antes de tiempo. Su entrada a Caminero es castigada con tarjeta roja por Díaz Vega. El Riojano no jugará contra el Barcelona. En resumen, un partido de...